y toda Lima en general. Hemos invitado a la congresista Kira Alcarrás, miembro de la bancada Podemos Perú. Queremos conversar con ella sobre su actividad el día de hoy, en días pasados, en el marco justamente de la semana de representación, pero antes de eso quisiera conocer su opinión sobre unas situaciones políticas generales. Señora Alcarrás, gracias por estar acá, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hemos escuchado a un congresista, colega suyo, Darwin Espinosa, de otra bancada, de otro horizonte que el suyo, decir que cuando Dina Bolorte era ministra llamaba a congresistas para dar indicaciones también, como se reprocha a la fiscal de la Nación haber hecho por el término de sus asesores. ¿Cómo reacciona cuando Darwin no se dice eso? Bueno, si vas a dar esa acusación, yo creo que tienes que dar nombres. No puedes dar simplemente un falso, volar algo al aire, sin dar nombres, porque cuando dices congresistas, estamos incluidos los 130. Yo creo que hay que ser delicado. Y si vas a decir las cosas a veas, mejor no digas nada. O dices las cosas claras y completas para que quede claro y la población entienda que no todos los congresistas estamos metidos en el mismo saco. No todos los congresistas estamos investigados. No todos los congresistas, no voy a decir a esa hora porque todavía está vez temprano, hacemos hora. Ahora, hay muchos congresistas que sí trabajan. Entonces, no metamos a todos en el mismo saco. Y si él va a hablar de que había congresistas que la presidenta llamaba o cuando era ministra llamaba, que dé los nombres, que no suelte así nomás. O que por lo menos tenga un poco de delicadeza decir algunos congresistas. Porque cuando dice la ministra en ese tiempo, que era Dina Boluarte, llamaba a algunos congresistas, o llamaba a congresistas, ya no se está metiendo a todos. Hay que tener un poco más de delicadeza. Y más que nada él, porque él está, de alguna u otra manera, ha sido también voceado a su voz en muchos casos de investigación. Entonces, yo creo que hay que aprender un poco de lo que te ha pasado como para que tú estés, de alguna u otra manera, salpicando a los demás colegas que no tienen nada que ver en lo que está pasando. Entre tanto, la hoy presidenta, antes de la ministra, Dina Boluarte, ha sostenido que efectivamente no existe un plan Boluarte de seguridad, de lucha contra la delincuencia. Yo lo dije en un momento, y no solamente en mi persona, sino que varios dijimos que no había ni un plan Boluarte, como lo habían dicho, porque no vimos en ningún momento un cambio en la inseguridad ciudadana. Siguen matando, sigue el cobro de cupos, sigue el gota a gota. O sea, no vemos ningún cambio. Entonces, si hubiéramos visto un cambio, no hubiera habido un cambio de ministro. Entonces, yo desde un comienzo dije, ese plan no existe porque de la noche a la mañana tú no puedes hacer un plan. Se supone que cuando tú haces un plan para apalear la delincuencia, lo haces con meses de anticipación, con estudios, lo haces una mesa técnica y nunca se vio eso. Entonces, yo no entiendo de dónde sacaron eso. Yo creo que simplemente fue un plus que hicieron eso como para carmar a la gente y decir, ah, ya, van a tomar cartas en el asunto. Otro tema que tiene que ver con el Congreso es el anuncio que ha hecho el presidente Alejandro Soto de que eventualmente él convocaría un pleno extraordinario durante la época de receso parlamentario que va hasta marzo, si se reúnen algunos requisitos para ver el tema de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo ha vivido todo el asunto en torno a la Junta y la eventualidad de que se convoque a un pleno inminentemente? Mira, no tengo nada en contra de que se quiera hacer una ampliación de legislatura, pero ¿por qué no ponen ese énfasis o esas ganas de hacerlo por poner proyectos que realmente, o de alguna otra manera ver proyectos de ley que de alguna otra manera ayuden a la población? Pero no, cuando me quiero tumbar a la Junta Nacional de Justicia, ahí sí junto votos, ahí sí junto firmas, ahí sí me voy y quiero ampliar. No conseguieron la firma. No, pues, es que estaba, para mí, discúlpenme, yo estuve en contra de eso y ¿por qué lo digo? No digo que esté en contra del congresista que lo haya planteado, sino que yo no vi sustento, no vi algo grave así que me diga, ¿sabes qué? Vota a favor o apoya, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que cuando tú planteas de alguna otra manera una queja, un reclamo, una interpelación, una censura, lo que tú quieras hacerlo, plantealo bien. ¿Para qué? Para que la gente o los congresistas la tengan clara y a la hora y la hora no duden a la hora de votar. Pero cuando no está claro, entonces tú estás en el limbo. No sabes si votar verde, no sabes si votar rojo, entonces te quedas en el amarillo. Ahora, ¿cómo reacciona ante la iniciativa de su colega Jorge Montoya, que es el que propone que se convoque este pleno, está buscando firmas y se vote pese a todo el tema de la Junta Nacional de Ejercice? Mira, se respeta, se respeta lo que el congresista quiere hacer el colega, pero como le vuelvo a repetir, no estoy en contra, sino que me hubiera gustado también que algún, que también el mismo colega también tenga ese énfasis de hacerlo, pues esta ampliación, pero para ver temas importantes también. No digo que no sea importante, para mí, para ver lo del tema de inseguridad ciudadana, que hasta el día de hoy no vemos ninguna acción con el ministro que han escogido. De verdad, yo no sé, sacaron un ministro y ponen, lo voy a decir, moco por baba, no veo ninguna acción, no veo nada, solamente salen para la pantalla de la niña que secuestraron y apareció y dijo, yo he trabajado, pero a la hora a la hora yo no vi que ya he trabajado el ministro, yo vi que la policía es la que trabaja con los pocos recursos que tiene. Entonces yo creo que el reconocimiento es para la policía, no para el ministro, porque solamente sale para la foto, porque de ahí no veo más que hay un trabajo de él. Señora Alcaraz, usted tiene fama de ser chambera, ha sido dirigente de asentamiento humano, ha sido dirigente de hoy a común. Sí, presidenta. Presidenta durante la pandemia, ha sido mototaxista. Soy mototaxista, no he dejado de serlo porque obviamente tengo mi moto en mi casa y las veces que me toca las partes altas voy con mi moto. Ya, pero ya no recoge pasajeros. Recojo, pero no les cobro. No les cobro, pero no les cobro, para mantenerse en contacto. Claro, yo sigo manteniendo mi moto, todo el mundo conoce mi morena, entonces cuando me ven en la moto saben que estoy hoy. ¿Es fácil para una mujer ser mototaxista en Lima? Para mí fue difícil. ¿Por qué? Porque teníamos el grupo machista después de que de alguna u otra manera no criticaba. ¿Cuántas mujeres había? Usted trabajaba en Villamaría de Trujo, ¿no? Sí, la zona de Ticlo Chico, Tablá de Lurín. Cuando yo entro a trabajar éramos tres mujeres. Yo era la tercera mujer mototaxista en esa zona. Una de ellas era mi hermana, otra una vecina de su zona y bueno, la tercera yo. Era muy poco, eran más hombres que mujeres y bueno, y había como que una, más seguridad, las mamás tenían de entregarnos a las niñas para hacer la movilidad escolar porque éramos mujeres que entregarle pues a un desconocido que es hombre. Entonces, esa era una ventaja que teníamos por ser mujeres, ¿no? ¿Cuál es la peor situación que ha vivido usted como mujer frente a machistas que la querían ningunear o...? Con las combis. Con las combis. Una combi me cerró y no me dejó pasar. Entonces, yo soy una persona muy picona y para mí no hay acá gente. Pero no se va a picar conmigo. No, yo agarré, retrocedí, me puse después más, a la siguiente esquina me planteé delante de él y le cerré y me agarró, me dijo, ¿me puedes dar permiso? No te voy a dar permiso, quiero que sientas lo mismo que me hiciste atrás. ¿Me entiendes? Me bloqueaste, me paraste en un paradero que ni siquiera era paradero, ahora te aguantas. Y lo dejé ahí esperando, así que no le quedó de otra vez a combi que hacer lo mismo que yo, retroceder para poder salir. Y ahí le dije al chofer, ¿cómo se siente? Se siente horrible, ¿no? Ya, pues, abusas porque tu combi es grande y mi moto es chica. Bueno, acá no hay diferencia. ¿Eso que ha vivido cuando era mototaxista profesional, ¿cree usted que lo ha vivido en el Congreso y en la política? Ah, por supuesto. ¿En qué circunstancia, por ejemplo? ¿En qué sentido? Yo creo que a veces te engañan, ¿no? Cuando había reuniones, te decían que solamente podrían entrar voceros y era mentira. En esas reuniones de voceros pueden entrar congresistas y a la hora y a la hora tú te enteras después de un año. Entonces, yo cuando entro a la política me agarraban de lorna, por decirlo así, porque muchas cosas me ocultaban, pero ya yo soy una persona de que no me quedo nunca con la duda. Siempre pregunto por todos lados, siempre pregunto a otros colegas qué es lo que piensan, cuál es la diferencia, A, B, C. Entonces, yo ahí armo mi cabecita, comienzo a podrirse y comienzo a decir con mis asesorias, oye, me han enterado esto, dime, comienzo a averiguar y saco mi conclusión. ¿Y qué conclusión ha sacado sobre todo el caso relativo al indulto de Alberto Fujimori? Habrá sabido que ha venido una documentación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos jalándole las orejas al Estado peruano. Mira, lo que yo he visto es que prácticamente al señor es de que quieren hacer prácticamente, esto lo que han hecho es una cortina de humo, porque decían cuántas veces lo han liberado y de la puerta lo han regresado. Ahora, oh casualidad, justo cuando pasa todo en la Junta Nacional de Justicia, de la fuga de Vladimir Cerrón, comienzan a hacer esta pantalla de humo y dicen, liberan a Fujimori. ¿Para qué? Para que la prensa, pum, se vaya en Fujimori. Todo es Fujimori. Y ahora, casualidad, para que sigan pensando en el señor Fujimori, le sale otra denuncia más. Entonces, yo no entiendo para qué lo liberan si lo van a volver a juzgar y le quieren dar 25 años. Mejor lo hubieran dejado dentro. O sea, al final, te das cuenta de que solamente es una pantalla y una cortina de humo para que no vean lo que está pasando en el país. La inseguridad ciudadana que tenemos, el hecho de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, eso es lo que estamos viendo y eso no lo están viendo acá. Lo están direccionando para otro lado. Ahora, quien maniobra tiene algo que ocultar. ¿Qué es lo que ha pasado, según usted, en el Ministerio Público? ¿Por qué es que se ha desencadenado toda esta crisis y todas estas revelaciones que han llevado a la suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Es que lo que acá ha visto es una pelea de poderes. ¿Quién entra? ¿Quién se tumba a quién y quién entra a servir? Y lo peor es que meten a congresistas que dicen que han negociado votos, que han llamado, que tienen denuncias y que si te tumbas a Zoraida, yo entro, que la hermana se metió. Mira, son diversos y diretes que a la hora de la hora no se ha comprobado. Lo que estamos viendo es que de alguna u otra manera está perjudicando más la imagen del Congreso porque en todo, cualquier cosa que sucede siempre meten a los congresistas. ¿Y cómo se siente usted de saber que apenas 5% en la última encuesta siente que ustedes están haciendo un buen trabajo? Mira, te voy a ser sincera, no me fijo mucho en estadísticas, pero sí me fastidia, porque cuando la gente a veces dicen los congresistas, no dicen los nombres de quiénes están involucrados, inclusive hasta la misma prensa, dicen el Congreso mal visto, pero dentro de ese Congreso hay personas que sí trabajan. La política no es mala, sino es quién la ejerce y quién la hace. Yo hablo por mi persona, yo trabajo, y no solamente yo, yo he visto muchos colegas que sí trabajan duro y se sacan el ancho, pero a la hora que nos critican o ven que algo o algún colega hizo algo malo, nos generalizan a todos, y no debe ser así, yo creo que hay que ser justos, no podemos nosotros pagar patos por otros que están haciendo un mal trabajo. Yo le he dicho, acá la población va a juzgar, porque si tú en estos cinco años que vas a estar en el Congreso no haces bien tu trabajo, olvídate que te van a volver a reelegir. El trabajo lo tienes que hacer desde que postulaste, desde que entraste, y no me voy a cansar repetir, cuando un congresista entra, entra a servir, a servirse, porque si tiene esa mentalidad, de verdad, estamos de mal en peor, porque esa población va a creer que la política sigue siendo sucia, que sus autoridades no los representan, que sus autoridades no trabajan por ellos, entonces, de verdad, la población está cansada de eso, de tener autoridades que no los representan. Ha visto en el Congreso, y lo ha visto sin duda en otras oportunidades, al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, a unos colegas suyos quieren interpelarlo, que vengan al Congreso y que contesten. ¿Cuál es su actitud frente al señor Contreras como ministro de Economía? La interpelación no es mala, las interpelaciones no son malas, son solamente para que él pueda de alguna u otra manera responder algunas dudas o preguntas. Esa interpelación se vio un día antes, el día jueves, y no tuvo muchas firmas, así te lo digo, tuvo nueve firmas y obviamente ya sabíamos que no iba a pasar, de todas maneras. Pero si hay una ampliación el día, como usted dice, la quincena de enero, más que seguro que van a conseguirse las firmas que faltan. Y yo no creo que tendría nada de malo en interpelarlo, porque algunos colegas se han quedado con la duda de algunos proyectos que se han quedado en camino, de algunos cambios a la última hora, de que se supone que el 50% de los proyectos que salieron al final 30% no pasaron, 30% no pasaron, ¿por qué? Porque estaban con observaciones y no sé qué, entonces prácticamente fue esta aceptación de estos proyectos fue como un engaño, muchacho, porque muchos alcaldes han venido y antes los alcaldes metían el cuido de sus proyectos y lo subsanaban pero ya estando dentro, inscritos, ahora no, ahora si tu proyecto no está limpio, no entra, así de simple, entonces los alcaldes se quedaron sorprendidos y aparte por el poco tiempo que les dieron de alguna u otra manera para levantar las observaciones, yo me acuerdo que conversé con la ministra de la vivienda y la ministra de la vivienda me dijo que habían dado ese plazo, entonces yo le digo amplíen ese plazo, denlo hasta el 20 de diciembre para que los alcaldes que han comunicado a su gente que han salido beneficiados con un proyecto no se queden pues con eso y que le digan no, ya lo perdí porque me faltó esta observación levantar, para mí eso es un juego sucio, para mí es una trampa porque si tú o algún alcalde ve en la lista que está tu proyecto tú vas y le cuentas a tu distrito, a tu provincia salió este proyecto porque lo ves en lista y después a la semana te dicen no, se te cayó porque te faltó esto o se faltó lo otro, o sea, de verdad es terrible porque al final le estás mintiendo y todo el mundo sabe que de ahí de ese presupuesto que obviamente le estás quitando va a salir pues el dichoso crédito suplementario que al final es otra trampa, para mí es otra trampa de que están haciendo. De acuerdo, por otra parte ustedes eligieron al defensor del pueblo en la persona de Josué Gutiérrez ha dado lugar a muchos cuestionamientos, habrá visto el desempeño que ha tenido el señor Gutiérrez, renuncias de funcionarios de décadas en la defensoría incluido su antecesora la doctora Rebollar que usted creo ha conocido y estos días hemos sabido que a pocos días de la Navidad y de nuevo anuncia que 42 personas van a ser despedidas de la defensoría entre ellas la secretaria general del sindicato según él porque no les han dado el presupuesto que ellos pedían. Tengo entendido que está justamente por el presupuesto que va a haber un recorte de personal pero nosotros no tenemos injerencia en eso o sea yo creo que cada quien es independiente de lo que ve del presupuesto que le va a rendir. ¿Mantiene la confianza del señor Gutiérrez? No, no es que mantenga la confianza yo no confío mucho en todas las autoridades que está yo tengo que ver que haya de alguno trabajo yo quiero ver soluciones no quiero ver simplemente puestos de trabajo y que me saquen a una persona y me pongan a otra porque dicen vamos a depurar votan a 40 y a la hora de la obra tú vas y ves la planilla sigue igual entonces yo no entiendo para qué votaste 40 si vas a contratar 42 para que sean tus amigos y para sacar a la gente espero que si el señor dice el defensor del pueblo dice que ha votado a 42 personas porque no tiene el presupuesto esperemos que la planilla tenga ese descuento de ese personal y a la hora de la hora no veamos que esa planilla sigue con el mismo personal simplemente con personales nuevos usted viene de una familia de 15 hermanos efectivamente hemos visto a su mamá en algunas en unos reportajes y hoy ha puesto fotos en sus redes sociales con sus dos hijos visitando San Juan del Urigancho y tratando de ayudar ¿qué le dicen con sinceridad cuando se reúnen en la familia ¿qué le dicen a usted la hermana congresista? la hermana o la hija o la madre mira cuando yo el día de hoy he ido por ejemplo el último que me ha venido te juro que me emocionó porque desde que yo llegué ellos creo que esperaban una caravana ¿no? yo llegué simplemente con una camioneta pues que habíamos alquilado en ese momento y bajé pues así como me ves como estoy ahorita con mi jean mi polo y mi gorro entonces ellos esperaban pues ver a alguien elegante entonces yo les dije estoy en campo yo trabajo así es mi jean mi zapatilla mi polo fue bonito porque desde que subí vi letreros que habían puesto porque este asentamiento 7 de junio dice que es la primera vez que una autoridad llega a su distrito y una autoridad en función no una autoridad que esté haciendo campaña de verdad eso me conmovió y yo siempre les he dicho los congresistas estamos por los votos de ellos los congresistas somos personas de carne y hueso los congresistas estamos para servirlos porque por eso estamos ahí estamos nosotros trabajando para representar sus necesidades y de verdad que triste que este asentamiento tenga tantos años esta zona que tenga más de 30 años y no tenga el agua no tenga el desagüe no tenga el saneamiento se supone que San Juan de Lurigancho ya no tiene pues lugares que no cuenten entre comillas con el saneamiento pero este distrito y este asentamiento no tienen había gente de edad de tercera edad habían 70, 80 años que con la justa bajaban porque no cuentan con una escalera prácticamente si tú te resbalas en época de invierno te ruedas y a ellos les emocionó de verdad que uno los haya tomado en cuenta entonces yo lo que les dije fue de verdad que yo soy como ellos yo soy he sido dirigente de un asentamiento soy mototaxista soy profesora de baile o sea yo soy tal cual no he cambiado sigo viviendo en mi mismo distrito porque es parte de tu realidad es parte de tus raíces yo vivo con mi familia alrededor soy una familia soy una persona que siempre está pegada a la familia porque en momentos malos y te lo digo así cuando he tenido porque ya el cuerpo no te da más o a veces cuando escuchas tantas críticas tu familia es la que te apoya tu familia es la que te dice sigue adelante tú trabajas bien no te preocupes por lo demás si que se pudiera usted quisiera volver a presentarse para ser reelegida como cobertista por supuesto que sí ¿y sabes por qué te digo? otros 5 años no el tiempo que lo diga y ¿sabes por qué lo digo? porque todavía me queda tanto por hacer ¿qué cosa es lo que quisiera? porque tienes 2 años y medio por delante seguro no yo estoy ahorita en lo que estoy en el tema de la presidencia de inclusión social usted es presidenta de la comisión de inclusión social y personas discapacitadas ¿qué es lo que quiere lograr en esa comisión? quiero que por lo menos el 100% de estas personas con discapacidad o con habilidades especiales tengan el certificado de discapacidad y tengan su tarjeta con ADIS porque aunque tú no lo creas hay muchos que no tienen DNI hay otros que si cuentan con certificado no cuentan cuentan de alguna u otra manera con la evaluación del médico certificador pero no cuentan con el código ¿me entiendes? y eso lo hemos visto en Lambayeque cuando fuimos nos juntamos una parte y de verdad nos dijeron que una chica así no tenía los miembros inferiores y dijo yo represento a esta parte de Lambayeque fuimos con mi compañera Hilda Portero y somos más de 100 personas que no tenemos certificado no tenemos ni DNI entonces lo que hemos hecho es llevar al ministro para que él vea la realidad vamos a llevar a la ministra y vamos a hacer una campaña también en provincia así como lo hicimos hace dos semanas no, hace tres semanas en el Congreso hicimos la primera descentralizada a nivel de los conos para hacer certificaciones tuvimos 300 tarjetas con ADIS ¿Usted quisiera como objetivo que no caiga ningún peruano que no tenga un DNI y si tiene discapacidades que no esté inscrito en un registro de beneficio de los derechos para que tenga todo lo que le corresponde por derecho Terminemos hablando porque el tiempo corre sobre seguridad ciudadana Usted habla con la gente de Villa María del Trufo donde reside de San Juan de... de Origancho, Vía Salvador y otros barrios que tienen alta delincuencia ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hemos sido capaces de reaccionar mejor ante delincuentes y criminales? Bueno Se lo apunto tanto más que usted ha sufrido en su carne en su familia que ha habido una víctima mortal ¿Qué cosa es lo que pasa? Mira yo al comienzo cuando entré no sabía la realidad de lo que estaba pasando pero lamentablemente cuando tú a la policía no la empoderas cuando tú a la policía no le das el armamento o no le das la capacitación y la logística que ellos requieren lamentablemente tú no vas a tener una policía que pueda representarte Un policía si ataca a un delincuente le caen tres procesos y cada proceso le cuesta 40 mil y encima mientras que le hambre en la investigación ese policía se va a preso imagínate dónde estamos viviendo pero si es un delincuente el que dispara a un policía no le dan simplemente prisión preventiva fuera de tu casa y ahí después pasó lo del loco Cris lamentablemente la policía hace su trabajo pero tenemos fiscales que no sabemos qué es lo que están haciendo y sí lo sabemos pero lamentablemente necesitamos nombres hay fiscales que lo sueltan y sueltan estos delincuentes y estos delincuentes vuelven a delinquir y vuelven a matar no tenemos una policía que realmente nos represente ¿por qué? porque no le damos un presupuesto que ellos puedan tener para poder capacitarse para poder tener el armamento para poder tener de alguna u otra manera el sistema cuando inclusive salen a las manifestaciones habían tantos heridos ellos compran su uniforme ellos invierten en su uniforme que es algo increíble y ni qué decir y te lo digo así y ni qué decir de la policía que en el caso de Salupol de verdad si no hay un medicamento ellos lo tienen que comprarle el medicamento y lo que le dicen es no te preocupes te lo vamos a devolver y ellos saben que no se lo van a devolver que al final la policía tiene que pagar su medicamento peor porque hasta el CIS te lo devuelve está peor que el CIS entonces a dónde se ve ese dinero para qué hacemos instituciones tan grandes si al final no le damos la capacidad a un policía congresista de Podemos Perú presidente de la Comisión de Inclusión Social y de Personas Discapacitadas le hemos tomado la palabra vamos a ver si cumple usted en julio termina sus funciones como presidenta a ver si logra avanzar por lo menos el registro que no haya peruanos sin DNI y que no haya personas discapacitadas que no existen para el Estado vamos a seguir haciendo campañas de certificación donde vamos a ser descentralizadas para que ellos puedan venir a un solo lugar hacerle la certificación en menos de 4 horas y darle su tarjeta con nadie eso ya lo hemos hecho en el Congreso nos mantiene informados de lo que ve sobre seguridad ciudadana necesitamos a alguien como usted que está en el terreno que habla con la gente y que no se deje engañar por lo que nos dice lo que yo siempre no me voy a cansar de decir es que el ministro tiene que salir a campo yo no sé que se ha metido allá en su cuchitril que no sale a ver lo que pasa en la población bueno señora Carras muchas gracias si no nos vemos antes como es probable le desea a usted a sus 14 hermanos y hermanas y a su señora madre felices fiestas de fin de año y que el próximo año haya eficacia a los congresistas y que mejoren de todas maneras la escasa aprobación puede empeorar yo tengo fe yo tengo fe que esto va a mejorar porque de alguna otra manera es un nuevo año y hay que tener fe y esperanza eso es lo que nunca se pierde bueno en todo caso eso es lo que deseo para usted y para su numerosa familia incluidos sus dos hijos muchas gracias señora Carras congresista de Podemos presidenta de la comisión de inclusión social y por eso